A continuación, un hermoso recorrido por el Parque Venezuela de Antier en el Estado Mérida. Hola, nos encontramos aquí en la Venezuela de Antier, ya obtuviste tu pasaporte, yo tengo el mío, estamos haciendo un pequeño recorrido a la Venezuela de Antier y aquí tenemos a las personas, niños, adultos que vienen a la Venezuela de Antier, es la primera vez que vienen a la Venezuela de Antier, ¿qué les parece la experiencia? Bueno, vamos a experimentar, sí. Vamos a experimentar todo. ¿Y su pasaporte, qué tal? Sí, febre. Somos de Zamora TV, un saludo para las teleditoras de Aragua. Lo que ustedes van a ver ahorita y les voy a enseñar aquí es la ruta que nos va a llevar a hacer el Vincelán recorrido a nuestra Venezuela de Antier. Desde aquí, vamos a empezar nuestro recorrido a la Venezuela de Antier. Las personas que vienen aquí presentes, vamos a dar un aplauso a que vamos a hacer nuestro primer recorrido a la Venezuela de Antier. Las personas aquí presentes, un saludo para la ciudad de Zamora y el Estado de Aragua, la máxima representación del Estado de Aragua la tenemos aquí. ¿Sí? ¿Niños? ¿Cómo están? ¿Cómo están los ánimos de acá? Un saludo para las teleditoras de Aragua. Hola. 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 ¿Seca todo bien hablando mal de en mi Meujuela? Levanten la mano la señora que quiere que le colguemos el marido. Salud. Nueva Esparta. En una bóveda como esa, estuvo una heroína. ¿Que heroína estuvo ahí? Risa Catala, el. Muy bien. Ella estuvo ahí porque el esposo de ella era un rebelde en contra del gobierno español. Permaneció tres meses sin ver la luz, el cabello, se le puso blanco, pero ella nunca trató del marido. ¿Usted la mujer haría lo mismo por su marido? Mejor olvidar la pregunta. Para la oreja, primero van a conocer la parte de oriente, la región oriental, que tenemos allá derechito, salón, aladito, el museo. Ya en el museo van a entrar a la cueva de Guacharo, por amor a Cristo y a la vida del valle. Cuando estén al salón y al museo, no salgan, continúan hacia la cueva de Guacharo. Van a salir por esa esquina, no suben y no bajan. Pasan por detrás del castillo, dan la vuelta, vieron todos y no plazos. ¿Sí o no? Sí. El canel de la Comaé. Y de ahí van a continuar hacia los Llanos. Señores, cuando quieran, pueden continuar. Bienvenidos y estamos a servirles. Buen viaje. Gracias. Gracias. Aquí donde estamos es exactamente la parte de oriente de la cueva de Guacharo. Guacharo ofrece diferentes espacios escultóricos, así como distintas especies de arañas y murciélagos. Guacharo ofrece diferentes espacios escultóricos, así como irá a la escuela de la cueva de Guacharo. De música venezolana en vivo se puede disfrutar en los estados llaneros. Y ese aplauso que se oiga, y ahora les voy a presentar, señoras y señores, con mucho cariño, a mi hijo, tiene 7 años de edad, el más grande de la agrupación que toca las maracas. Y ahora les voy a presentar, señoras y señores, con mucho cariño, a mi hijo, con mucho cariño, a mi hijo, con mucho cariño, a mi hijo, tiene 7 años de edad, el más grande de la agrupación que toca las maracas. Porque tiene una vueltica muy sexy, que vuelve loca a todas las mujeres. ¿Cuál es esa vueltica, hijo? ¡Ahí va! Y ese aplauso para él, se llama José David y está imponiendo su estilo. Una arquitectura colonial refleja el estilo de preservación de fotografías de la época de los presidentes venezolanos, así como otros líderes políticos. El silbón, dicen que nació en Guanarito, y que es un ánimo en pena porque mató al papá para comerle la asadura, y su mamá lo maldijo para toda su vida. Que cuando está sentado las canillas pasan arriba de la cabeza, se conoce por silbido, aparece en tierras portuguesas, varinas, mavo, época de espanto. De los años 30 queda el esplendor de los autos que adornaban las calles de la Venezuela de Antier. Acá en la sesión de fotos especiales de antaño. El hermoso campo de Carabobo. Carabobo, aún en construcción, abrirá sus puertas para recordar las hermosas batallas, entre ellas la batalla de Carabobo. Imponente luce la imagen del diablo danzante de Yare, presente en la sección del Estado Miranda. ¿Qué le ha parecido el parque? ¡Excelente! Uno de los orgullos arquitectónicos de su creador Alexis Montilla, el Parque Venezuela de Antier ofrece una gran réplica de la Plaza de Toros César Girón de Maracay, Estado Aragua. Por acá les ofrecemos la comida y bebida típica de la región. Les ofrecemos las arepas de maiz pilado, pastelitos andinos, las quesadillas, paledonias, las bebidas típicas como la chicha andina y el papelón polimón y los tragos. Y en el Estado Trujillo pudimos disfrutar de la realización y explicación de cómo se hace el papelón, así como sus derivados. Bienvenidos al Estado Trujillo, Valle de los Muscas, quienes fueron nuestros primeros habitantes. Nuestra principal actividad económica en nuestro país comenzó con la molienda de caña de azúcar. Como en nuestro país comenzó a llegar la gasolina, el querosén y el gasoil, gracias a mi general tenemos el molino moderno que se encuentra en la parte de atrás. Y una tubería interna, el cual permite llegar el guarapo a las pailas. Con ese ramillón el fondero comienza a pasar manualmente el guarapo de paila en paila, hasta llegar a la quinta paila que se le llama la paila del infierno. Se le llama así porque es la que lleva más candela. Cuando el guarapo comienza a hervir, bota dos espumas, la primera se llama cachaza y la segunda se llama viola. Esas espumas se las quitan y se llevan a la primera paila. Con el mismo calor que rechazan a las otras pailas, permite que la primera se caliente. Y al unirse las dos espumas se forma la melaza, el cual sirve de alimento para el ganado vacuno. El guarapo continúa hirviendo hasta que se forma la melcocha en la quinta y última paila. Ya cuando está lista, se pasa la bateja, se bate bien y se pesa en los moldes. Se dejan de 15 a 20 minutos. Se le quitan todos los palitos llamados tendales, que son los que dividen a cada dovera, para que la panela quede de la forma cuadrada. Esta panela es totalmente pura, no tiene ningún componente químico. Con la misma melcocha preparamos un dulce llamado mono, viejo, batido, parado, al fondoque o al fenique. Aquí en el estado de Trujillo se le llama batido. Está preparado con queso, leche, guayabita, canelita, vainilla, ralladura de limón y anís. Y una melcocha pura. En la parte de allá le ofrecemos cafecito colado, saquitos de café molido y grano tostado. Gracias. ¿Su nombre y apellido? Leida. Leida. ¿Dónde es la melco? Un hermoso mini lago de Maracaibo le ofrece la oportunidad de pasear en lancha en dicho espacio. Saludo, bienvenido a la Venezuela de la Antier. Estamos en Maracaibo. ¿Para que vos piáis? Piárame, muchachos, que te basta. Y unos niños merideños nos cuentan la historia de la loca Luz Caraballo. Desde el chapa apartadero camina Luz Caraballo con veletiquas de mayo con carneritos de enero. Invierno del ventisquero faralló de los veranos con fríos cordieranos con risco y ajetreos. Y el hermoso colorido y festividad del estado Zulia nos abre las puertas en el saladillo. Lo que te queda del hombre de quien sabe dónde vive cinco años que no te escribe, diez años que no lo ves. Entre golpes y traspiés persiguiendo a tus ovejos se te van poniendo viejos los deditos de tus pies. El hambre lleva en tus cachos el godón de tus corderos. Tu ilusión cuenta sombreros mientras te cuentas, muchachos. Una hembra y cuatro machos su vida bajada y abrincó. Y cuando pide tu ahí encofra y lejón para olvidarte la angustia se te reparte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tu hija está en un cerrallo, dos hijos se te murieron, nosotros dos se te fueron detrás de nombre a caballo. La loca Luz Caraballo dice el decreto del juez porque te encontró una vez sin hijos y sin carneros. Contando y todos los Luz Caraballo, seis, siete, ocho, nueve y diez. Gracias por su atención y feliz viaje. Hola. Bienvenidos al Pico del Águila. Buenas tardes y bienvenidos al Estado Lara. Entrada principal a las dos puertas que ven por el lado de arriba. Pasen adelante y bienvenidos. Bienvenidos, pasen adelante. Gracias. Buenas. En especial hay más de 20 o 20 tribus que se le da aquí en Venezuela. Se le ha explicado las etnias más representativas en Venezuela. Está la chugata guajiba que es por la que ustedes pasan por el recorrido y ven a dos índices en el suelo. Es el chamán y el cacique ganando yopo. El yopo es una planta alucinógena que utilizaban para comunicarse con los espíritus. Luego tenemos la chugata pera que está de aquel lado. Su estructura es circular y es una de las más numerosas en Venezuela. Su palma cubre desde el techo hasta el suelo y sus puertas son pequeñas. Esto es su creencia, ya que para ello los espíritus marinos eran gigantes y de esta manera las manderían por esa puerta. Luego tenemos la chugata maquirital o yecona que es la que ustedes se encuentran. Pueden ver que es un poco más compleja porque tiene paredes de adobe o de bareque. Esto se debe a que fue una de las primeras etnias que entrarán a culturizarse en Venezuela. Por último tenemos la chugata curripaca que está allá, es la más grande de todas. Se denomina como una por ser una que entran de 5 a 6 familias a vivir dentro de ellas. Esta chugata fue utilizada por los propios aborígenes, tienen más de 20 años. Utilizaba palma chiquichique y viejo como muro para las amarras. Es importante decir que no son indios, ya que indios por ejemplo es de la India. Nuestros amigos son indígenas, aborígenes y bersagana. ¿Aquí es tu nombre tu apellida? Heidi Santiago Simmerideña. La imponencia y seriedad del general Juan Vicente Gómez no nos impidió disfrutar de su hacienda. Un saludo por acá a la cámara. Una gran colección de carros antiguos adorna la casona, donde los visitantes y turistas pueden tomarse fotografías vestidos a la época. Bueno, acá tienen la galería fotográfica si desean vestirse de época. Alrededor de la casona tienen todos los vehículos antiguos y en la parte de atrás tienen el comedor de Doña Ninfa que les ofrece plantos típicos andinos. Adelante. Y usted no puede dejar de echar un baile en el cabaret de la Venezuela de Antier. Un saludo por acá desde Caracas, Avenida Hurtaneta, 1925. Un saludo por acá desde Caracas, Avenida Hurtaneta, 1925. Un saludo por acá desde Caracas, Avenida Hurtaneta. Un saludo por acá desde Caracas, Avenida Hurtaneta, 1925. Un saludo por acá desde Caracas, Avenida Hurtaneta, 1925. Llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos en este hermoso paseo por la Venezuela de Antier. Maravilloso. Caminado a cada uno, muy bueno, interesante. ¡Súper! A mí me gustó. A mí me gustó. A mí me gustó, wiretenteta, 1925. No vale. A mí me gustó. A mí me gustó. A mí me gustó. A mí me gustó. елas. A mí me gustó. debido a ti me gustó. Gracias por ver el video.